Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ezele Chules Tejidos y les traigo acá el último vídeo del crochet talón o el cal gratuito para hacer el chal playa. En este vídeo vamos a hacer las terminaciones que es algo muy muy simple y luego les voy a mostrar cómo hacemos para bloquear el tejido. Pensaba hacerle flecos pero me arrepentí, así que va a quedar así como el chalo original, solo que es un poco más grande. Lo que les quiero mostrar acá es, yo terminé de hacer los 7 motivos que les voy a contar por el punto puff. Si lo vemos acá, tenemos un motivo, 2 motivos, 3 motivos, 4, 5, 6, 7, 8 motivos hicimos de estas 6 vueltas que les expliqué en los vídeos anteriores. Y lo que seguimos haciendo ahora, una vez que terminamos la última vuelta, es simplemente subir con una cadena y vamos a hacer una vuelta entera a todo el chal dándole toda la vuelta por este lado también de puntos bajos. Eso nos va a dar la sensación de cierre y le va a dar un toque de prolijidad a esta parte que, no sé si lo han notado cuando estaban tejiendo, pero en las zonas donde hicimos los puntos puff, se como que tiene estos arquitos, ¿no? Entonces tiene estos como arquitos, porque justamente al ser el punto puff un poquito más ancho, lleva un poquito más de espacio y se estira. Entonces lo que vamos a hacer es, ahora yo ya empecé acá la vuelta de puntos bajos y vamos a dar toda la vuelta al chal incluyendo esta parte de acá. Es bastante, bastante grande y no quiero que el vídeo me quede muy largo, así después no tenemos más problemas para subirlo, pero básicamente son solamente puntos bajos. Subimos con una cadena, giramos el tejido como venimos haciendo. En el primer punto, ¿sí? En ese primer punto sí voy a hacer un aumento, como venimos haciendo en todas las vueltas. Hacemos un aumento de punto bajo y después todos puntos bajos. El punto bajo hay un vídeo exclusivo si no saben cómo hacerlo, pero les muestro un poquito acá. A ver, ahí. Entonces pinchamos, sacamos una hebra, nos quedan dos en la aguja, enlazamos y pasamos por las dos. Es un punto, uno de los puntos básicos. Pinchamos, sacamos la hebra, nos quedan dos, enlazamos y pasamos por las dos. Eso lo vamos a hacer, lo vamos a repetir, ¿sí? Por toda, toda, toda la vuelta. Lo único que hay que tener en cuenta son los motivos, son los aumentos. En esta, acá nosotros pusimos dos. Por supuesto que cuando lleguemos a la punta, donde venimos aumentando, ¿sí? Acá también vamos a tener que hacer unos aumentos. Lo que yo voy a hacer es hacer puntos bajos hasta la última, la última vareta. Y en este arquito vamos a hacer un punto bajo, una cadena y un punto bajo, ¿sí? Van a ser tres puntos acá. Seguimos luego con un punto bajo por cada vareta anterior hasta llegar a la punta, ¿sí? Acá, que este es un ángulo más cerrado, entonces vamos a tener que hacer más. Vamos a hacer dos puntos cuando llegamos al final y para dar la vuelta vamos a agregarle dos puntos más. Entonces van a ser cuatro en total en el último punto para poder dar la vuelta. Luego seguimos todos con puntos bajos hasta llegar al final y cuando llegamos al final, ¿sí? Para cerrar con este, como ya hicimos los dos para empezar, vamos a hacer dos puntos en el final y con eso cerramos. Cerramos. Bueno, acá ya estoy terminando la vuelta. Les muestro los últimos puntos. Cerramos. 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 dos puntos bajos como habíamos dicho antes para formar lo que sería el ángulo y acá corto y una vez que corto remato el hilo así con la aguja lanera y arroba el hilo y ahí estamos con el chalplush lo que sigue ahora bueno por ahora con este video ya estamos que son las terminaciones lo que sigue ahora en el próximo video lo que les voy a mostrar es cómo lo voy a bloquear para darle la forma final como es un chal súper súper grande voy a usar mi cama el colchón así que nada bien caserito lo voy a poner sobre el colchón le voy a poner unos alfileres y lo voy a mojar un poco para darle la forma y lo dejamos secar naturalmente pero eso lo vamos a ver en el próximo video así que atentas que ya es la última parte y listo i